Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Federico Castañeda. De acuerdo, Federico. El día de hoy ha salido una edición del periódico Correo Comunal. Cuéntenos, por favor, sobre este proceso de comunicación. Digamos que es un espacio de información y comunicación que se genera desde la Secretaría de Comunicaciones de la Federación Comunal de Bogotá. Vimos la necesidad urgente en una sociedad que está permanentemente y en constante búsqueda de información que nuestra organización se individualiza en los medios y en las redes sociales. Y es tanta la información que se genera desde la Organización Comunal que se hace fundamental que todos los compañeros comunales, tanto indignatarios como afiliados, se entiendan desde los procesos comunales que existen en el país y que cada uno hagamos una idea de lo que debe ser nuestra organización. Y participen como de ello. De acuerdo, Federico. Se lleva tanto tiempo en la Acción Comunal. Mano que conocerá muchos procesos y líderes de comunicación comunitaria. ¿La importancia que tiene un medio de esos en una organización de primeros, segundo, tercero, cuarto nivel a nivel nacional? Yo creo que es vital y fundamental la importancia de tener este medio de comunicación. Nosotros que hemos llegado a todos los rincones del país con este medio, podemos asegurar el nivel de importancia que tiene y el nivel de información. Estos primeros números han sido un competido de información general que permite dar argumentos para un debate fuerte del devenir comunal en el que estamos comprometidos y comenzamos a hacer un ejercicio más también de información de pedagogía sobre los compromisos que debe tener el liderazgo comunal, rescatando lo que hicieron nuestros antecesores, compañeros comunales con diferentes medios de comunicación a lo largo y ancho del país y que esperamos rescatar en este espacio del correo comunal, está llegando a casi la totalidad de los migrantes del país. Don Federico, redes sociales, ¿dónde un líder comunal se puede comunicar con ustedes para informar, para de pronto dar alguna nota en el periódico Correo Comunal? Siempre estará abierto el espacio del Correo Comunal. Nosotros tenemos una base de datos altísima. En nuestras ediciones están los datos de los correos y los nombres de las redes sociales con las que se pueden comunicar. Estamos escritas en todas las redes sociales. Tenemos los correos de más de 55.000 compañeros comunales del país y tenemos el Facebook de una gran cantidad de estatales comunales y ellos pueden, por esos mismos medios, hacer llegar la información que ustedes consideren oportuna y vital. También queremos ser una agenda de la participación de las cosas que hacen, de visibilizar la organización, de darla a conocer, de generar también las buenas prácticas. Nuestro medio de comunicación no es vocero de las contradicciones sintiendas de la organización. Nosotros simplemente generamos procesos masivos de información y comunicación para que la acción comunal en Colombia tenga un reconocimiento más amplio. Don Federico, un mensaje a los líderes sociales del país que constantemente se alimentan de este tipo de medios de comunicación y que también quisieran impulsar, uno igual, en radio, prensa, televisión, escrito u otro. Si no, las posibilidades son inmersas en este ejercicio de la comunicación y el desarrollo de las tecnologías. Cada uno, de acuerdo a su nivel de emprendimiento y de acuerdo a su nivel de liderazgo, están invitados a participar para ser una red grandísima de medios de comunicación comunales que nos permitan interactuar y dar a conocer la importancia del trabajo que hacemos desde las bases comunales. Desde la Aveduría Nacional, de la participación en acción comunal, acompañando tan importantes liderazgos para la ciudad y el país, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta, comparten los videos en YouTube y, por supuesto, seguiremos acompañando tan importantes iniciativas generadas desde la Confederación Comunal de Bogotá, por supuesto, con impacto a nivel nacional. Muchas gracias, Don Federico. Gracias.